qué tal cómo están bienvenidos a otra reseña de guitarras al detalle y porque no todo se trata de guitarras de altísima gama estamos esta vez con una guitarra realmente de gama baja si una guitarra muy económica de marca caliber en especial esta es una modelo tipo sg con los micrófonos sin chapón de fábrica esto es algo importante que ahora vamos a reseñar y vamos a entender por qué es importante una guitarra que me sorprendió súper gratamente primero porque en cuanto la vi y la testé antes de calibrar me pareció que iba a ir muy bien ya le dije al dueño de entrada que me parecía que la guitarra estaba muy bien con cuanto la agarré y en cuanto tuve acceso a esto que es el diapasón y que es sumamente importante algo que hemos estado viendo a lo largo de muchísimos vídeos y este contacto con la guitarra en la semana izquierda si vamos al lado posterior bueno nos encontramos con con la madera si los bloques de madera son distinguibles eso es interesante porque no hay láminas cubriendo eso tenemos un encastre encolado del brazo por ahí también el tema del audio si del audio tan característico de la guitarra y no una cosa extraña que no que no nos hace sonar la guitarra a lo que es más allá de las distancias no seamos claros con eso en cuanto a la parte del brazo bueno miren lo que tienen acá no sea tiene una voluta que le da mucha fortaleza a esta parte del brazo algo que en las marcas tradicionales no encontramos y unas clavijas sí que son como una imitación obviamente de las grover que la verdad que no andan nada mal si dicen golden son hijas económicas asiáticas pero que tienen su regulación de tensión que funciona bien si mientras el aro plástico que vean ahí esté la regulación de tensión va a funcionar bien y las clavijas funcionan bien cumple su función perfectamente o sea que ni siquiera son reemplazables ni nada de eso así que bueno desde este punto de vista del punto de vista posterior de la guitarra también muy convencido con lo que tiene y obviamente acá adentro electrónica económica pero funcional esta guitarra es sumamente cómoda es una guitarra que si bien he tenido muchas sg por acá de diferentes marcas asiáticas económicas y también después bueno las lo que podría ser gama media que podría ser una epiphone g 400 sg digamos gama media dentro de esta gama no sea no estamos hablando específicamente de guitarra de gama media pero si es una guitarra que está muy buena no podemos decir que está por lo menos tres veces por encima del precio que está al punto con esta guitarra no voy a demorarlo mucho es que es una guitarra que se siente súper súper cómoda se siente muy el feeling asg es si yo me calzo esta guitarra y pasa con algunas guitarras económicas que uno se calza una guitarra no y le ve la forma sg y que tiene todas sus partes y que no siente ni el feeling ni el audio de una sg obviamente estamos hablando de que estamos lejísimos de una sg gilson pero cuando yo me calzo esta guitarra y cuando empiezo a tocar en ella me doy cuenta que tiene es esa esa cuestión sg encima y la mantiene o sea es una guitarra que estará en el orden de los 100 euros en europa y que sin embargo se siente muy bien y al punto con eso es que si bien la electrónica no es algo que podamos discutir porque es súper económico lo que es la parte de micrófonos en este en especial esta que viene con estos micrófonos están muy bien la que viene con los micrófonos y con el pickware platinado no está tan buena en el sentido de la electrónica los micrófonos están pintados no son cromados son de plástico y están pintados está realmente está mejor está mejor y lo que pasa es que se deja calibrar a un nivel excelente si a un nivel de altura de cuerdas muy muy aceptable muy muy cómoda convence por todos lados no hay dead spots la verdad es que me sorprendió obviamente que esta es una guitarra de muchas pueden agarrar 10 guitarras de esta y probablemente agarren dos que estén a este nivel cómo discernir eso y bueno eso es técnica muchachos tienen que estudiar tienen que practicar técnica y tienen que poder darse cuenta de cuando una guitarra es mejor que otra siguiendo los vídeos que hemos estado haciendo en el canal durante mucho tiempo por ahí van a encontrar todas esas todos esos detalles como para poder fijarse cuando una guitarra de este tipo si realmente vale o no la pena por ahí está el la mística así por ejemplo en una guitarra sg o les pol tenemos una gran ventaja que no tenemos que estar bajando las selletas individualmente si tenemos dos tornillos si vemos que las cuerdas están muy altas nos vamos a comprar podemos bajar el puente lo suficiente como para que quede algo más accesible teniendo obviamente en cuenta que el relief del brazo algo que ya vimos que es esté en una curva razonable bueno este tensor realmente tiene una acción espectacular doble anduvo bien para cualquier lado y se dejó calibrar muy bien al punto que si yo bajo el tunemático lo tengo que bajar y dejo las cuerdas a una altura más razonable y toco cuerda a cuerda una por una me tomo ese trabajo en lugar de empezar a tocar y a soliar y a ver todo ya desplegar técnica por ahí empecemos con lo básico no probar cuerda a cuerda y espacio espacio uno a uno a ver qué pasa si en algún lado se nos mueve la cuerda bueno ahí hay un punto muerto que no estamos hablando de resonancia de la madera sino un punto muerto por culpa de un traste que está más alto así y si eso lo probamos a lo largo de todo el diapasón y cada espacio y cada cuerda vamos a ubicar diferentes puntos si es así bueno va a requerir una rectificación y demás y si no si la guitarra responde como está en este caso realmente es una guitarra que tiene un potencial grande a un costo mínimo que sería simplemente el de un calibrado ahí es cuando algunos de ustedes me dicen pero le vamos a invertir en un calibrado una guitarra tan económica y si muchachos si ustedes quieren estudiar con un instrumento tiene que estar perfectamente calibrado no importa el costo del instrumento con un calibrado ustedes tienen un instrumento que si está bien desde el punto de vista mecánico si que se permite calibrar y que no hay que trabajar más sobre él realmente por un costo económico pueden tener una guitarra para estudiar durante mucho tiempo y olvidarse de un cambio ya después de un salto hacen un salto más grande si de instrumento y no se quedan tanto en la gama intermedia si no pasan de la gama baja a la gama media baja pueden darse el lujo de repente de pasar de esa gama media baja si continúan tocando a una gama ya media una guitarra para tocar profesionalmente sin los acabados de una guitarra media alta o gama alta si entonces más allá de poder mostrarles los detalles de la guitarra como el binding lateral que va a tener un tiro similar al de una sg obviamente cantidad de trastes y demás cosas muy muy clásicas mostrarles que una guitarra económica bien seteada y que tiene justamente las condiciones que se pueden ver y se pueden tocar como para entender que la guitarra funciona si es una guitarra comprable en un vídeo anterior yo hablé sobre el tema de los puntos muertos sobre la resonancia un instrumento cuando se toca y cuando suena muerta o no suena muerta al aire y cómo después eso puede ser transformado a través de un cambio de micrófonos y demás pero obviamente si una guitarra al aire suena ya puede ser amplificada de una forma mejor si a través de un cambio de micrófonos pensemos que hasta una epiphone de alta gama a veces se le cambian los micrófonos entonces porque no hacerlo en una guitarra económica después de un tiempo si quieren mudan los micrófonos después a su próxima guitarra o simplemente se quedan con los que tienen la guitarra y son felices lo importante esta guitarra es una guitarra que al aire suena si suena y queda sonando se siente que es una guitarra que si bien es súper económica en la guitarra suena al aire suena pareja a lo largo de todo el diapasón y tiene esa cuestión de que funciona si funciona me han venido guitarras strato teles también de baja gama como pueden ser las square california y demás algunas bien otras mal hace poco reseñe una square si hablamos de cuando una guitarra realmente es de baja gama y no sale de ahí esta guitarra es de baja gama pero pero suena mejor de lo normal para la gama justamente que es y no es que todas las guitarras de este tipo de esta marca y este modelo van a sonar bien como digo siempre cada guitarra es única y por eso hay que tomarse el tiempo para testearla para probar y para probar más de una no nos quedemos con aquello de mi guitarra bueno su guitarra es su guitarra y es única probablemente en producción 100 guitarras van a ser distintas entonces bueno si su guitarra está bien excelente si tiene algún detalle sepan distinguir esos detalles y sepan cómo solucionarlos ustedes o con un profesional obviamente espero que les haya gustado este vídeo realmente me ha dejado muy conforme cómo quedó esta guitarra y cómo se puede tocar y lo bien que suena para el precio que tiene si quieren escuchar algún demo por ahí encuentran algún demo de una guitarra de éstas simplemente el test al aire ya es suficiente para mí para decirles la guitarra suena muy bien por lo menos esta guitarra suena muy bien cualquier duda que tengan por ahí que quieran responder estoy a disposición como siempre les dejo un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo y